Será el próximo 24 de octubre cuando hasta 45.000 aficionados podrán disfrutar en el Estadio Olímpico de Barcelona de este espectáculo de los Monster Trucks. Sí, estos típicos vehículos estadounidenses que pesan 4 toneladas miden 3 metros de alto con neumáticos de 1,70 metros y que tienen entre 1.500 y 2.000 caballos de potencia, lo que les permite pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3 segundos. Su competición, el denominado Monster Jam, ya ha llegado a Europa, en concreto a Holanda, donde 20.000 aficionados han aplaudido los increíbles saltos de hasta 8 metros de estas moles del motor.